Con la finalidad de prevenir accidentes vehiculares, autoridades de tránsito y vialidad municipal realiza trabajos de instalación de señaléticas y boyas reductoras de velocidad sobre la carretera de Libramiento Sur Oriente en el municipio de Tapachula, como referencia en el cruce que conduce a la localidad conocida también como Camino a la Pita. Esto luego de que se han registrado varios accidentes por ser un cruce constante de peatones y vehículos, señaló Yosimar Florestino, comandante operativo de tránsito y vialidad municipal. Es un problema añejo y es un reclamo de toda la sociedad en general. Todo el peatón que viene de aquí, lo que es la cebadía, murillo, toda esta, la escuela de enfermería no podía pasar debido a que no hay cultura vial en decir, oye ahí va a pasar una persona, la voy a le voy a ceder el paso, nadie le cede el paso al peatón. Aseguró que estos trabajos se realizarán en otros puntos de este mismo tramo carretero, el cual atraviesan incluso estudiantes de una conocida escuela de enfermería, además de que se colocarán señaléticas que marcarán los límites de velocidad para los vehículos que por este punto circulan. Al marcar el alto aquí el vehículo ya puede pasar el camino a la pista, porque el libramiento no le cede el paso al peatón ni al vehículo. Y igual a la escuela de enfermería también se va a poner una línea de bollas allá. ¿Para qué? Porque hay reportes que los alumnos hasta corriendo pasan, hay solicitudes, pues se está atendiendo eso por instrucciones de nuestra presidenta, maestra Rosa Irene Urmina Castañeda. Exhortó a los conductores a que circulen con precaución, respetando los lineamientos de tránsito, implementando una cultura vial preventiva. Para Noticias de Chiapas en línea, Pedro Monzón.